Así que vamos a ver en que se desenvuelve en este Fear Survive Efectivamente Porque el monstruo tiene mucha experiencia contra Geese Howard Porque uno de sus compañeros de entrenamiento, Kavir Tak, juega con Geese Howard Efectivamente Y juega bastante bien con cualquier personaje que pueda utilizar Espero ver muchas de las rompkis que edite en el trailer Mira, ya va una Muy bien, espero ahí por el parry Oye Ale, que bueno No se suelta el parry Repuque en el aire Uff, stand up Y vemos una primera rompkis que le pega Wow La back stance diagonal dole Efectivamente No creo que lo lleve a la pared, pero la fue un mix up Bueno, lo llevo a la pared de otra manera Se salvó que no le pegó Que ahí venía un parry Si Muy bien Con su master round Muy buena por parte del monstruo Concha, vale Mira el monstruo, vale Pensé que iba a venir con Paul Si, yo también Está bien Muy bien Le pega el garrazo No opta por como aparece, sino por mejor posición Y le sirve Puede ser un perfecto Efectivamente Uy Uno Bueno, sí Oh, sí El monstruo ya venía con unas hocky, vale Concha, le van No se sale del agarre nuevamente Muy raro por parte del monstruo ¿Qué pasa? No se sale del agarre No se sale del agarre Algo pasó No se No se No se No se No se No se Concha le va a lo que pasa Y algo paso A Jihawa por su compañero de entrenamiento Puede ser muy interesante la pelea Lo que vi en el pequeño detalle de la pelea anterior Fue que no se estaba cediendo del agarre de unos 2 Y bueno, esperamos que para esta pelea lo tenga un poco más en cuenta Mira, inicié con un perfect Inicié con un perfect Te vi dijo, me voy a dejar como la pelea pasada Para como trabaja Y por eso lo castiga, bueno, muy bien Guau lo deja hasta la guerra diagonal Exactamente Lo lleva a la pared Y obtiene posición Por ese cambio, él no pudo impactarle con el par Perfecto Guau, 1, 2 Guau Oh, que arriesgado Algo estaba por hacer, Gizadí Que arriesgado Correcto Muy bien, Dan Savage Muy bien castigado Creo que ente Muy buen combo también Uy, viste todo el daño que sacó Lo detuvo cuando sale tu kick 3 y ahora parece que está ganando otra vez el momento Mira, hombre Que buena forma de tomar el momento Uy, intentó un ajo que caí Efectivamente Tiene una barra de la barra Y sale el agarre nuevamente y eso le va a costar mucho daño Siempre Eso puede ser un error fatal a futuro Bien, le dio que era un alto Se agachó Empecé a tomar más momentos Confianza Oh, no se agacha del alto Oh, mira Cuatro puños Cuatro jabs Guau Eso fue una trampa Excelente trampa No se agachó ahí del alto Guau Un 3-0 tranquilo Un 3-0 tranquilo El alto lanzó un Abajo uno Guau Igual ahí no castigó las off-kick Cae en el último golpe No le da el golpe garantizado Llego en el 1-1-3 No se está acostumbrándonos a las strings de Miguel Con Miguel Con Miguel, claro que sí Resulta muy efectivo Está usando muy bien el Savage El Savage es trans Está positivo cuando hace el atrás 3 No castiga correctamente Y se lleva una off-kick en la red Pa, pa Corre Muy bien Consuma su daño Counter Si lo lleva a la pared Muy bien Y es un side-side con un white cancel Es uno de los cuatro open counter Eso no lo hace como natural el combo Efectivamente Guau Bueno, estoy metiendo ahí el alto Esto fue buena la lectura Pero no castigó bien La relaja Que lo rescate Eso no importa Si, 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 si De ganar el 1-1-1 Ok Esta vez no se agacha Anda Uno de ganar el 1-2-2 Regreciendo presión bastante Monstruo Positivo nuevamente Usa esa patada de látigo Que es tan buena en Savage Guau Muy bien Marca con bajo Ese Max Molde Y se hace Estas opciones Mucho más peligrosas ¿No? Porque Están estas opciones Que queda en El queda en su terro positivo O Usted tiene que quedar Quieto Sí o sí Pero Nada está deteniendo Al monstruo En este segundo round No cree en nadie El aso In Savage Eh De B3 Como hizo Lo hizo muy muy bien Muy bien Parte de Combo de Spartan Lo lleva a la pared Correctamente Hace combo de daño Guau Nuevamente lo vuelve Oh que buena El salto Para luchar La patada Y hace el daño Correcto Para terminar Lo castigo bien Ante la duda Hopkick Y de la misma situación De la misma manera Lo volvió a hacer Y le volvió a ser efectivo Esto significa Que Spartan No se está adaptando Muy bien Al juego Del monstruo El que te he picado La larga El que te he picado El que te he picado Decir No, no Yo quiero que sea Diez espada Para decir El remoto Muy bien Desp1-1 Diagonal 1-1 Diagonal 1-1 1-2-4 O sea Diagonal 1 Están marcando Con este Diagonal 1-1 Siento que Ninguno de los dos Está aprovechando Los comandos Que está Usando mal El rival Ahí fue una lluvia De altos Y ninguno Se ha hecho Ninguno No El monstruo Sobre está Hace tomando En consideración El segundo medio Es difícil O desventajón A veces Hacerle juzgar Al diagonal El mono De git Haces el diagonal 1-1 Le haces juzgar Al alto Y al medio Al medio Te puedes castigar Sin embargo El alto Tiene demasiado Recorde No puedes castigar Con un launcher Aún Si correctamente Haces el juzgar Mira Como se hace Savage No castigó El comando No se castigó Del alto No castigó El rival Llega al Hawkey En el aire Debo darle 1-1 Adelante Nomás 2 Ante la duda No se hagas el Hawkey 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 Se hagas el otro bien Trato de castigar Empezó castigando Se agachó perfectamente Castiga Y me llegó a este round Que llegó el round Esto fue una muy buena lectura Por parte del monstruo Nuevamente empezamos el round En tratamiento de comandos Está por encima Monstruo en esta ocasión Interrumpido Repuken y prejalante Muy bien Savage No se vuelve a estar Lo interrumpe En su wildrunning Pero es algo Difícil de ver También que El Hawkey Tiene un Wildrunning Sólido Si, si Correcto Está y este Va a los repuken Estos están en 4 Wow Mira eso Lo está deteniendo Monstruo en este round Con diagonal 1-1 Pero Esta vez La victoria Se la lleva Monstruo En final round Diagonal 1-1 Parece que le está Funcionando bastante bien Se salió de la guerra Por primera vez Que bueno Ya estamos viendo Adotación por parte De Monstruo Como Seguro llega Si Daño completo Efectivamente Se agacha Muy bien Del bajo Excelente lectura Seguramente No va a sacar Mucho daño Pero Ventaja moral Obtiene Nuevamente El bajo Como le hace a uno Solo Está Obteniendo Una respuesta Por parte De Spartan No fue No fue Falta del agarre Claro Estaba Pid Uy Se agachó Muy buena Muy buena Por parte de Spartan Eso fue Si no falla la secuencia Cuidado No falló la secuencia Excelente De Spartan 1-2 A dos Tiene que estar muy activo Exacto En esa parte Ahí no hay fusilar Allí No hay adivinanza Allí Ahí Solo le estuve Pero es preferible Inicia Con un counter Spartan Casi lo Consuma completamente La pared Savage Perfectamente Lanza el parry Bajo No le funciona Ni se lo lleva La pared No lo lleva La pared Y todo No logra Ah bueno Logra convertir El combo Como puede Wow El parry El bajo Resultó No sé por qué No sé por qué No sé por qué Lo dije yo Se agacha De lo que En final Oh Muy buena Hopkick Hopkick Ante la duda Hopkick 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 Hop 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 Hopkick Repuken Estamos viendo Muy poco Repuken En esta batalla Porque está siendo Muy Muy Intensa Correcto Die Die Bien Entra en max mode Utile el spin Y seguramente Llega a la pared Efectivamente Y Lleva el daño No Standard Oh Excelente Perfect Con eso Hacía falta Para matar Muy bien Empieza entrenando Un poco de spacing Le pega el perrazo Está muy cerca De obtener La siguiente barra Para iniciar Su siguiente max mode Ya la obtiene Nuevamente Aprovecha Que se para Amar el monstruo Para castigarlo No la detiene No papá Y no la detiene Nada Que max mode Toma Hopkip Oh Counter De savage No se agacha Del alto Abajo 4-2 Well running Que buena Muy bien Utilizada El alto 3-3 Terminó Ese round Y se lleva Ese round Efectivamente Ya tenemos Point Para Este monstruo Pero inicia Muy bien Spartan Y arraso Nuevamente No se agacha Uno Del Punisher Uy Lo había conectado Ahí No se agacha Las frecuencias Que vienen Después De adelante Uno Así es Está positivo Así que Mucho cuidado Con lo que pase Nuevamente Vuelve a lanzar La latigosa Esto puede significar La derrota Max mode Rompe la pared Y Seguramente Hace el rage No No tenía rage No Wow Chama Que ocurre un jaradazo El Mira, mira, mira Están tan nerviosos Que no están Están haciendo bien No están haciendo Se llevó el repuque Los nervios Estaban Lloviendo Imagínate Está gacha El Punisher No castiga bien De un alumno Uno De un alumno Uno Está presentando Bastante Problemas Esta vez Para monstruos Entra en el max mode Y le saca La Merienda Uy Positivo Mucho cuidado Excelente Le pega el wallbound No se arriesga No se arriesga lanzando El combo de pared Que bueno No se sale del agarre Que problemón Repuqueen Para mantener las distancias Y les rage Y wow Repuqueen en el aire Cheva Efectivamente Es que uno puede hacer Top tier Y el otro no La verdad es que la batalla Está siendo bastante cerrada Si vale Lanza al aire Trata de castigarlo No puede Ufff Comando con Ente De parte de Miguel Se agacha muy bien Del alto Pero no castiga bien Stand up Ufff No logra Concretarlo Atrás 3 Al aire Y castiga con De 1 al 1 a 1 No lo lee bien Stand up Ops Y que en la agenda Yo podría hacer Un milenicio No realmente Totalmente Efectivamente Se acabó No Pince que Wow El abajo Uno lo detuvo Que buena Por parte de Spartan Yo dije Estaba muerto Cuando le pegó A esa pasada Correcto Por crouch Lo agarré El aire Pero No No puedo consumar Porque no era No era parte De su lectura No, no No hizo nada Eso Wow Atrás 3 Salta Si se agacha Ah Claro Porque tiene que Tener en cuenta El rango El rango Que deja Los comandos De tu enemigo Claro Si tú lanzas Por un ejemplo Un Diagonal 1 Cuando el rango Es superior Estás Desventajada De que te puedan Pegar una Hawkey Correcto Y fue lo justo Lo que pasó Se agacha bien Del Punisher Pero no Lo castiga bien Recuerden que Casi comando Es para arriba Se pega En hit Casi toda La string Repuque No se agacha En el alto Atrás 3 Al aire Nuevamente Queda Savage Otra vez Es muy peligroso Usar Atrás 3 Hacia la ligera Ya que no tiene Mucho rango Se sale Del attacker 1-2 Se está tratando De darle con todo Para remontar Esta batalla No me sorprendería Que lo hiciera Nuevamente No No logró El castigo Ya que no tiene En cuenta El rango Que está dejando El comando De Miguel No se agacha De la delante 3 Lo consigue El countergiro De abajo 4 Lo guía hasta la pared Otra vez En la abajo 4 Se levanta Con Wallstanding 4 Tiene Ah Y la Hawkins Mágica Ya han habido Como que 8 Se agachó Y Savage Diagonal 2 Si no lo falla Puede incluso Ganar esta batalla Directamente Raging Storm Nos cayó Combo Y creo que Uy no Puede que nos pague Tanto por eso Wow Popkick Wow Eso le llamamos Realmente una adaptación Debido a que ya Hubo Una situación Exactamente igual En la que Es perfecto No entiendo No Venga Toco en tu programa No Es perfecto Total Total Pero si te das cuenta Había pasado Exactamente lo mismo Y la vez anterior Lo había ganado A Spartan Pero el puñito Vamos Le quitó Ese combo Toma Concha Le va a la 2 más 3 Spartan Suele dominar Bastante bien Los final rounds Oye Que bueno Se salió del agarre Evita Daño free Excelente Wallsplats Sin embargo No se falta Del agarre Nada chicos Wow Se quedó agachado Bien Vale Wow Javier No le enseñaste nada Javier Y el ratio Fue suficiente Para este cuarto Win No Mi pana Que te pasó Wow Muy bien Inicia con abajo 4 Se agacha Muy bien Y por primera vez Castiga Como debería ser El slow De Miguel Oh Esta vez Optó Por un engaño No le resultó Pero Se vio Bastante efectivo Atrás 3 Queda positivo Por si se agachaba No castigo No lo está castigando Es que no tiene en cuenta El rango Es lo que estoy diciendo Pero El rastón No se lo castiga No No se lo castiga Creo que llega Pero no creo que No tengo un castigo Para él La cosa es que Se siguen lanzando Comandos Que no llegan Y El monstruo Se da cuenta Porque va a poder Usarlos por favor Con más optics Correcto Agar Se da cuenta Muy buena Por parte del monstruo Puede venirse Una remontada O no Probablemente Quien sabe Un guardián de 4 Excelente Nuevamente vuelvo a repetir Es 4 Excelente Es el step Más small Aunque el 5 step Y el comando Le pegó Antes de poder esquivar Se puede impactar Incluso No creo Pero en el 1-1 Adelación Vamos a 2 Ah viste Viste que es lo que te estoy diciendo No se está teniendo En cuenta El rango El rango de los comandos Y monstruo No se está adaptando A eso Ya viste Que ha fallado Su rango 8S Pues yo creo Que es el momento De que te des cuenta Que es lo que tienes que hacer Wow Con un diagonal atrás Uno puede que Sea el inicio De algo bastante bueno Para el monstruo Efectivamente La remontada Se agachó muy bien Del bajo Excelente Muy bien Muy bien Una ofensiva Excelente Parry Si no falla El combo A pesar del ángulo Pudo resolver Lo que pudo Correcto Está en distancia No se ha agachado Al alto nuevamente No se Esta vez Excelentemente Excelentemente Muy buena Excelente Parry El parry No lo tiene Masmold Pero tiene El Jaekin Y el Rage Efectivamente El Rage El Rage ¿Será suficiente? Veamos Sí Efectivamente Muy buena Por parte De Spartan Excelente Lectura Atrás Tres Savage Excelente Salto Muy bien Combo Seguro While running Se suelta Del agarre Perfecto El Hacha Del alto Efectivamente Tomó ese riesgo Cuando necesitaba Tomarlo Cambio El Oh Que buen Parry En este momento Spartan Se la está luciendo Con los parry No 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 Es más Hopkick Lo castiga Perfectamente Al aire With Punish Si lleva Este segundo Bueno Este primer round Para él Atrás Tres Decide Nuevamente Volver A hacer La patada Baja A la Lativosa Pero No Le sale Completamente Bien Toda La Jugada No Se agacha La decisión Correcta En este momento Se agacha El alto Dentro El club Crowd El recovery Recovery Era bastante Bastante bueno No Claro Por la transición A Savage Que tiene autoblock Efectivamente Fue una buena Decisión Esperar De hecho Lo fuese Castigado Si fuese Estaba más cerca Repuque Oh Wow No castigó Tampoco Ninguno De los dos Castigaron Repuque Está sirviendo Se está agachando Pero aquí Uy Tampoco Faltan 7 segundos En el reloj Wow No se agacha Del adelante 3 Y eso puede ser Su error fatal Para este round No se agachó Allí Y Un segundo Un segundo 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 Atrás 3 Sin counter De ahí sale un combo Cierto Creo que Se notó como Que salía un combo De esta No agarro a Miguel Gente que salió Si chan Yo también estoy Se ha utilizado Para Miguel Viste como Cambia el timing Con este Con la pose A la pasada Exactamente Repuque Se lo toma con calma Decide Sabes que Lanza tu repuque Como te da la gana Yo tranquilo No se suelta De agarre Y esto puede significar Uuuu De agarro a T3 Mira que Jehawar Precisamente No quita poquito Repuque Repuque Deja que lance Todo su repuque Que tienes tiempo No tienes por qué Hacer Wow Atrás 3 Donde esto podría ser El fin de este GT Si no falla Ningún comando Se acabó Muy buena Por parte Se termina Con Deadly Rafe Por parte De Spark Deja que